si pueden ver este es Seattle Washington, Seattle Washington es el lugar donde hacen los aviones nuevitos, Seattle Washington estamos aquí cerquita de Seattle Washington, son apenas las 8, 8 y 46 me encuentro aquí cerquita del parque viendo cómo construyen los aviones aquí en Seattle Washington se trabaja aquí, aquí los hacen nuevitos, aquí los hacen nuevos preparaditos ya solo para dejarlos allá al aeropuerto como se llama el aeropuerto? el aeropuerto aquí de cita, de cita, así se llama el aeropuerto, el aeropuerto se llama cita este video lo hago para que miren cómo es Seattle Washington y no soy igual, miren ese que está ahí ven ese que está ahí, yo creo que ese ya está listo, solo para llevárselo ya, ese ya está preparadito si lo pueden ver más cerca, está ya preparadito solo para llevarlo para el aeropuerto de eso se podría llevar un poco de tiempo sabiendo cómo se hace un avión así sería más o menos un poco más o menos mucho tiempo pero sí aquí vemos el para el paralograma va brother? de donde se hacen los aviones, este video lo mando me entienden para para saber que que no, no, uno viene aquí a Seattle, viene uno a Seattle para mandar algo para allá, para allá, para Houston mandar un videito a Houston que miren cómo es Seattle, para los que no han ido va para los que no han venido para aquí a Seattle, perdón, aquí ya sabemos que Seattle está más o menos bonito ahí está ahí está va mire, qué tal mire ahí los aviones está pasillo ahí va, ese ya está preparadito mire brother ese ya está mire solo para que lo venga a traer solo para que lo venga a traer el horno creo usted que ha venido uno a traer varios mire, como ya lo saca si va y aquel que se mira hasta allá brother hasta allá mire, vamos a venir domingo se ponen en fila todos aquí si, en fila los nuevecitos si, aquí tipo 10 de la mañana ya andan haciendo viola los nuevos los nuevitos ya que les peguen solos mancha de gente aquí trabajando solo trabaja como uno como unos 10 mil 10 mil personas trabaja aquí en este lugar haciendo aviones y hay otros lugares más hermosos aquí en Seattle, Washington muchos lugares hermosos en Tmobile en Tmobile en Tmobile en teléfonos nuevitos la Macrosoft también la Macrosoft Amazonas la Amazonas la Apple la Apple aquí donde se hacen los teléfonos iPhone verdad si, iPhone 5, iPhone 7 y el i ya salió ya todo está sacado el hornito está sacado recién sacadito acá hacen las computadoras 9 Macrosoft si bueno este video lo terminamos aquí entre un segundo terminamos el video este video va para Houston para la familia allá de Houston que no conoce aquí a Seattle y que no han venido es bonito Seattle Seattle es bonito fresco fresco a esta hora de las 8 ya estamos menos fresquitos ya viene y por cierto ya viene el frío ya a veces me toca el frío también a mí va a nevar vamos a mandar un videito también bueno se terminó